Se espera que una de las principales funciones de Ruth Amparo López Pérez sea dar recontinuidad al proceso de reversión de las frecuencias de la agrupación Canela Radio y Televisión y del grupo Andrade por haber cambiado de dueños o administradores sin autorización, así como también comenzar a revertir las frecuencias de Ángel González por aparentemente haber sido otorgadas de forma directa y sin concurso. La Contraloría abrió un examen especial para determinar el cumplimiento o no de las recomendaciones que son recomendaciones de carácter obligatorio. Hace siete meses atrás la Contraloría General del Estado dispuso la anulación del concurso público que adjudicó frecuencias a medios de comunicación privados y comunitarios en abril del 2016 por varias irregularidades. Entre ellas la concentración de frecuencias lideradas por Jorge Yunda y los empresarios Ángel González y Lenín Andrade. Cuando hay un extranjero como el señor Fantasma González que aprovechándose y almacen los concursos quiere captar más frecuencias de las que ella tiene, esto realmente no puede tolerarse. Ahora la nueva directora del Arcotel deberá analizar las más de 15 resoluciones tomadas por esa agencia entre el 2015 y el 2017 en las que supuestamente se allanó el camino para que RTS y Televisentro puedan operar con cuatro frecuencias en Quito y Guayaquil. Las frecuencias, pese a que eran temporales, siguen funcionando hasta el día de hoy. No puede haber una renovación automática, eso va en contra de principios constitucionales que marca que se hagan procesos transparentes, públicos y de alguna forma inmediatos en el tema de frecuencia. En Quito, Natalí de Nóbrega, 24 horas. Gracias.